Lo que veníamos conversando hace un rato, mucha gente ha estado discutiendo sobre si es que es o no la historieta, el cómic, una... Una obra literaria, un tema bastante complejo. Hay que diferenciar entre lo que es una figura literaria y lo que es una obra literaria para partir, obviamente, de eso. Ahora, el señor Hart, me imagino que eso es su tarea, porque como picón que es, tiene que haber investigado a fondo... No, es que llamó en la mañanita para explicar eso en Hola a Todos. Para esto yo me había enterado que había llamado a las 3 de la mañana al programa que está de las 3 de la mañana también, sí. Ah, me comentaron que... La cual es deportivo, dice Eddie Fleschman. También lo llamó para decirle, para explicarle un poco la situación de cómo era... Y es verdad, o sea, hay un grupo bastante amplio. Llamó al Canal 11 también. Al 11, sí, el hermanón. El hermanón también, para que, obviamente, para ver si le daban... A ver, Mario Hart, vamos a escuchar a Mario Hart. A ver, sí, lo que pasa es que en verdad, bueno, yo con combate no tengo ningún problema. Ustedes saben que para mí combate es como mi segunda casa. A todos ustedes los quiero como una familia. Pero lo que sí me da un poco de pica y que me molestó es que... Si se pueden llamar periodistas, aprovechen para rebotar en diferentes medios una burla, ¿no? Una burla hacia mi persona. Es que salieron en medios escritos. En medios escritos, en diarios, en internet, en diferentes medios. Pero ahí, perdón, voy a agarrar tu idea y voy a decir, tan mal está o tan pocas noticias importantes hay en el mundo, en el Perú y con todo lo que está pasando para tomar una noticia tan pequeñita e insignificante como lo que puede hacer un traspié, que hasta cierto punto no es un traspié, como para convertirlo en noticia tan mal está este que uno tiene que tomarse eso. Yo creo que mal está pues quien se agarra de eso para empezar a generar algo. Totalmente de acuerdo. Así que volvamos a lo que estaba diciendo Mario. O en todo caso, si lo van a hacer, que se tomen la molestia de investigar y averiguar un poquito sobre el tema antes de lanzar cualquier cosa. Desde ya que te digo, lamentablemente, y no lo digo porque no lo hablo en términos generales, o sea, porque hay periodistas que son periodistas de verdad, reporteros que son reporteros de verdad, pero hay mucha gente que trabaja en diarios que nunca ha hecho nada en su vida ligado a ese tema, digamos, del reportaje, de las entrevistas, y no se toma ni siquiera un segundo para averiguar cosas, simplemente rebota, pone sin interesarle ni siquiera el daño que puede estar causando en alguna persona. Sea el tema que sea, y eso tiene que ver con un poco de ignorancia, creo, porque a veces es más ignorante el que critica que el que comete algún error. Además, ellos critican la crítica de un tercero, que es lo peor de todo. No, no, olvídate. El término rebotar, que le va a caer obviamente a dos que trabajan en la mañana, es un término que definitivamente en el periodismo no debería ser utilizado. Si vas a hablar, tienes que hablar con justificación, con razón, con conocimiento de causa, y por lo menos, habiendo investigado ligeramente de lo que se está hablando. Pero bueno, tú investigaste, Mario. Sí, investigué. Llega a un personaje muy conocido, Humberto Eco, que ha sido varias veces nominado al Premio del Nobel de Literatura, en las que indicaba que los cómics, historietas, cuentos, también son considerados dentro del género literario, por lo tanto, también vienen a ser obras literarias. Entonces, si yo, con un par de horas de investigación, puedo llegar a esa conclusión y realmente ver que son consideradas obras literarias, los periodistas, de repente mal llamados periodistas, también lo podrían hacer antes de publicar cualquier cosa. Entonces, de ahí viene mi molestia, más aún que gente sin, no sé, ningún tipo de cultura, de conocimiento, de nada, se burle. Entonces, por eso llamé en la mañana. Yo creo, perdón que te acuerden, vamos a ver nuevamente a recordar acá. Vamos, la idea de... A mí me gustaría, me gustaría... Perdón, perdón. Primero nos vamos a un corte comercial. Uy, para que no me olvide. Y después, no, no, apúntalo, apúntalo. Voy a apuntar a qué te voy a decir. Y de ahí venimos con más aquí en Combate, porque Combate es... ¡Vacan! Ya venimos. Creo que debería haber alguien que se encargue de investigar a estos reporteros, a estos periodistas, y generar la noticia a través de eso. Diciendo, ¿qué han hecho estos chicos? ¿Han estudiado o no? Ay, Mario Fácil, conversa con Cuba. Investigaba lo que hacen en ciberbullying.